La mañana de este viernes, la organización ciudadana Bien Muchos por la Paz festejó en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara su primer año de actividades en la búsqueda del respeto por los derechos humanos. Bien Muchos por la Paz, nada más somos muchos los que pensamos y queremos y decretamos la paz y vivir mejor. Eso es liderazgo y el liderazgo es ciudadano y el liderazgo es de todos nosotros pero cuando sabemos sumar, solo no nos vemos, pero unidos hacemos una fuerza. Con una conferencia de Edward Kaufman con el tema de la diplomacia de múltiples pistas la organización seguirá en la búsqueda de la pacificación de las calles mediante el diálogo y la reflexión ciudadana. ¡Gracias!